Bendecirán, Señor, con toda mi alma Bendecirán, Señor, bendecirán, Señor Por todos los siglos, por todos los siglos Bendecirán, Señor, bendecirán, Señor Con toda mi alma, con toda mi alma Bendecirán, Señor, bendecirán, Señor Por todos los siglos, por todos los siglos Bendecirán, Señor En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo Estén con cada uno de ustedes Y con otro Espíritu Nos reunimos en este día para celebrar Junto a toda la Iglesia La memoria de San Josafat Obispo y Mártir Y en esta celebración, además de las intenciones De cada uno de ustedes Queremos también Ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias Por el cumpleaños de Margarita Aquino Y también por nuestros difuntos Eduardo Enríquez Escaño Candelaria de la Rosa El diácono José Mejía Magalis Beliar Miguel Hernández Ramona Zapata Isabel Zapata Virimpa Zapata Cristina Ureña Simona Núñez Y por los difuntos de la familia Aquino Guerrero Nosotros, peregrinos En esta tierra Y pecadores Pidamos al Señor Que tenga misericordia de nosotros Y perdone nuestras culpas y pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor 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 Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Señor 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 Ten piedad Ten piedad Ten piedad Oremos Señor Señor aviva en tu iglesia el Espíritu que impulsó a San Josafat a dar la vida por su rebaño y concédenos por su intercesión que el mismo Espíritu nos dé fuerza para que no vacilemos a la hora de entregar nuestra vida por los hermanos por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del libro de la sabiduría Son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles ni de reconocer al artífice fijándose en sus obras sino que tuvieron por dioses al fuego al viento al aire ligero a la bóveda estrellada al agua impetuosa y a los luceros del cielo regidores del mundo Si cautivados por su hermosura los creyeron dioses sepan cuánto los aventaja su Señor pues los creó el mismo autor de la belleza y si los asombró su poder y energía calculen cuánto más poderoso es quien los hizo pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su creador Con todo estos merecen un reproche menor pues a lo mejor andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar dan vueltas a sus obras las investigan y quedan seducidos por su apariencia porque es hermoso lo que ven pero si siquiera estos son excusables porque si fueron capaces de saber tanto que pudieron escudriñar el universo como no encontraron antes a su Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor El cielo proclama la gloria de Dios El cielo proclama la gloria de Dios El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra El cielo proclama la gloria de Dios Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje El cielo proclama la gloria de Dios Queremos escuchar tu voz Oh Jesús Vivir tu amor en plenitud Y cambiar Nuestra vida Nuestro ser Dando frutos de este amor Siendo testimonio en nuestro Caminar Nuestra vida Dando frutos de este amor Dando frutos de este amor Siendo testimonio en nuestro Caminar Queremos escuchar tu voz El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Como sucedió en los días de Noé Así será también los días del hijo del hombre Comían Bebían Se casaban los hombres Y las mujeres tomaban esposo Hasta el día en que Noé Entró en el arca Entonces Llegó el diluvio Y acabó con todos Asimismo Como sucedió en los días de Lob Comían Bebían Compraban Vendían Sembraban Construían Pero el día que lo salió de Sodoma Llovió fuego y azufre del cielo Y acabó con todos Así sucederá el día Que se revele el hijo del hombre Aquel día El que esté en la azotea Tenga sus cosas en casa No baje a recogerlas Igualmente El que esté en el campo No vuelvas Atrás Acordaos de la mujer de Lob El que pretenda guardar su vida La perderá Y el que la pierda La recobrará Les digo Aquella noche estarán dos juntos Uno se lo llevarán Y al otro lo dejarán Estarán dos moliendo juntas A una se la llevarán Y a la otra la dejarán Ellos le preguntaron ¿Dónde es Señor? Él les dijo Donde está el cadáver Allí se reunirán los buitres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Con la lectura del Santo Evangelio Se han borrado nuestros pecados Damos gracias al Señor En este día Por darnos la oportunidad De celebrar esta Eucaristía Y sobre todo Agradecer Porque No somos merecedores De estar aquí Yo en primer lugar Y luego Todos nosotros Lo que estamos compartiendo Esta celebración Sin embargo No es por nuestros méritos Sino por su misericordia Que el Señor Nos da Siempre sus beneficios Y justamente La Eucaristía Es uno de los beneficios Que de Dios recibimos Cada día El beneficio De poder Conocer su palabra Para Saber lo que debemos Hacer Y lo que debemos Evitar Y El mayor De los regalos Que puede recibir Un hombre Que es el de su cuerpo Y el de su sangre Y esto Al menos Lo que estamos Aquí En este Lugar Santo Pues tenemos esta oportunidad De recibir esta gracia Y A propósito De las lecturas Que hemos escuchado Tanto la primera lectura Del libro de la sabiduría Como esta lectura Del Evangelio Pues Nos están advirtiendo Sobre La necesidad De Discernir No solo los signos De los tiempos Y los signos Que tenemos A nuestro alrededor Para poder descubrir La presencia de Dios Sino también Las señales Que Dios nos da Para advertirnos De su presencia Cercana Entre nosotros La primera lectura Tomada del libro La sabiduría Habla de aquellos Que Habiendo recibido La capacidad De conocer Las ciencias De escudriñar El universo No han sido No han sido capaces De descubrir Detrás De la grandeza Y de la hermosura De la creación A su creador Y se han quedado Con La criatura No sé No sé si ustedes Sabían Pero Desde siempre Al sol A la luna Y muchas veces A los animales Se les dio La categoría De Dios Y había muchos Que adoraban El sol Como si fuera Un dios Y adoraban La luna Como si fuera Una diosa De hecho El antiguo Testamento Nos presenta El ejemplo De un becerro De oro No sé si ustedes Recuerdan Ese episodio De un becerro De oro Que se construyó El pueblo De Israel Para adorarle Ni siquiera Era un becerro Real Un animal Sino un becerro De oro Y allí Entonces Habían puesto Toda su confianza Y este autor Del libro De la sabiduría Nos dice Cómo es posible Que ustedes Sean capaces De Ver A un animal Como si fuera Un dios Y no son capaces De descubrir Que Alguien Hizo Ese animal Que ese animal No apareció De la nada Sino que alguien Tuvo que hacerlo Para que existiera Y cómo no se les Ocurre Y cómo no se les ocurre Mejor adorar A aquel Que ha hecho Ese animal En vez de estar Adorando Al animal En sí Cómo es posible Que ustedes Vean a un hombre Y lo adoren Como si fuera Un dios Y no sean capaces De reconocer Que a ese hombre Alguien tuvo Que hacerlo Entonces Dice el autor Aunque se le pudiera Perdonar Su ignorancia Sin embargo No son excusable Porque si han tenido La sabiduría Y la capacidad Para adorar A ese animal Como si fuera Un dios Pues entonces Debieron tener La sabiduría Y la capacidad Para pensar Que ese animal A quien están adorando Alguien lo hizo Y a ese alguien Es A quien deberían Realmente Adorar En este caso Dios Y lo dice Muy claramente Y Si usted ve Un perro A usted no se le va A ocurrir Decir que ese perro Es hijo de una vaca ¿Verdad? Porque Dice el autor sagrado Por analogía Por comparación Usted sabe De donde Ha salido la cosa Si usted ve Una planta Usted no se le va A ocurrir Que esa planta La ha parido Un pez Porque Usted sabe Que los peces No pueden parir Planta Así como Los seres humanos No podemos Dar a luz Animales Ni los animales Pueden parir Seres humanos De tal modo Que Cuando usted ve La cosa Usted sabe De donde Ha salido O debería Saberlo ¿Verdad? A lo mejor Un niño Pensará Que un perro Es hijo De un caballo Pero eso es un niño En su ignorancia Pero ya una persona Adulta Jamás en la vida Va a pensar Que un caballo Puede Nacer De un perro Entonces Esa sabiduría Que tenemos En las cosas Cotidianas Deberíamos tenerla También Para reconocer A Dios Y por eso El autor sagrado Nos dice No son excusables Los sabios Y los entendidos Que no han querido Reconocer a Dios Por medio De la creación Sino que se han quedado En la creación Y se han dejado Fascinar Por lo que Dios Ha creado De tal modo Que esto también Nos lo advierte Jesús En el texto Del Evangelio Así como Cuando ustedes Ven el cielo Y dicen Oh está nublado Va a llover Del mismo modo Ustedes tienen Que ser capaces De reconocer Los signos De los tiempos Y saber Que cuando El mundo Está en pecado Pues está Caminando mal Y que Algo hay que hacer Para cambiarlo Porque son signos De los tiempos Así que Pidámosle al Señor Que con la sabiduría Natural Que nos ha dado A todos nosotros Que nos conceda La gracia De con esa sabiduría Natural Poder descubrirle Siempre a Él Detrás de las cosas Sabiendo Que No somos eternos Que nuestra vida Tiene un final Y que a lo mejor La muerte Nos sorprenda En la azotea Como decía El evangelio A lo mejor Nos sorprenda Estando en el campo A lo mejor Te sorprenda Estando en tu casa A lo mejor Te sorprenda Estando en la plaza Tú yendo por ahí A comprar A lo mejor Te sorprenda Estando en el supermercado Tienes que estar Tienes que estar preparado Preparada Porque la muerte Te sorprenderá En el lugar Que tú menos Te lo espere Allí irá A tu encuentro Y en ese momento Tú no podrás decirle A la muerte Espérate Que tengo que ir A sacar primero El dinero del banco Para que me entierren O espérate Que tengo que ir Al médico Para saldar Mis cuentas No Cuando la muerte Toque tu puerta No podrás decirle Dame un momento Para ir a resolver Primero este asunto El asunto Resuélvelo Antes de que la muerte Te sorprenda En definitiva Es lo que nos quiere decir El Señor En este texto Del Evangelio Estar preparados Para que ese día Que no sabemos El momento Ni la hora Cuando llegue Entonces No tengamos Nada De que excusarnos Ni nada Que deberle a nadie Que así sea Vamos a ponernos En pie Y presentemos Al Señor Nuestras plegarias Y damos Por la iglesia Para que Sea Él El que Nos Ilumine Con su gracia Con su luz Con su fuerza Y también Por las necesidades De todos nosotros Para que los cristianos Del tercer milenio Amándonos Mutuamente Seamos para los hombres Signos del amor De Dios Roguemos Al Señor Para que el Señor Guarde Y conduzca A su iglesia Vele por sus pastores Y ministros Y traiga Hacia Él A todos los hombres Roguemos Al Señor Para que nuestros gobernantes Guiados por la ley De Dios Inscrita en sus corazones Creen Estructuras sociales Que promuevan La concordia El amor mutuo Y la cooperación Libre De todos En la construcción De una sociedad Nueva Fundada En los valores eternos Roguemos Al Señor Acoge Padre de bondad Nuestras plegarias Y no te olvides De la que quedan En el silencio De nuestros corazones Y que tú muy bien conoces A ti te la presentamos Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Vanguard Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecen hoy Las espigas Los fracines Que presentamos A Dios Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manjar Lo que sembré Con mi dolor Lo que pedí Y en mi oración Hoy son frutos Son ofrendas Que presentamos A Dios Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manjar Provemos juntos Para que esta ofrenda Que es mía Y de cada uno De ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Le desea De tus manos En tu sacrificio Para la paz Y gloria Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Dios Clementísimo Derrama tu bendición Sobre estos dones Y fortalécenos En la fe Que confirmó San Josafat Con el Derramamiento De su sangre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Ustedes Y con Su Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantados Al Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque celebramos Tu providencia Admirable En los santos Que se entregaron A Cristo Por el reino De los cielos Por ello Llamas de nuevo A la humanidad A la santidad Primera Que de ti Habías recibido Y la conduces A gustar Los dones Que esperas Recibir En el cielo Por eso Con los santos Y todos los ángeles Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo es el Señor Mi Dios Dino de alabás A Él El poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Dino de alabás A Él El poder El honor Y la gloria Bendito es el Señor Bendito es el Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor, con todos sus santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor, con todos sus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Y mientras comía con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Venga, Señor, Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo. Y concédeles, por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Francisco. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con San José su Esposo, con los apóstoles, con San Josafat, con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que te hemos presentado al inicio de esta celebración. Y los que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción, y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deis caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder de la gloria, por el bien de la gloria, por el bien de la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. En el amor y la intercesión de nuestra Madre María, compartan un signo de paz. Amén. Ten piedad, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dicioso los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya para gastar la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestra alma hasta la vida eterna. Amén. 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 Recibí a Jesucristo en un pedazo de pan, quizás nunca imaginaste en ese pedazo de pan. Está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh Jesús, divino tesoro, ahí estás. Ahí estás, ahí estás, esperando por nosotros. Ahí estás, ahí estás, vivo sobre el altar. Oh Jesús, divino tesoro, ahí estás. Ahí estás, ahí estás, vivo sobre el altar. Amén. 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 de nuestro Padre Celestial y en el nombre de Jesús, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Subiendo, subiendo, subiendo y no volviendo, mi alma volará, mi alma volará.